Si, que veo, son tus senos que lo oye Que sientes cada vez y que me oye Dice, bro, dice los discos, chino, no me manda a Dios A la gente, a la gente, a la gente Sal, 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 algo que te dices Y ahora, por favor, por eso, por eso, por eso, por eso Saludos, chicos ¿Por qué así, que veo, no me manda a Dios? Por leer, por serte Y que estás, pero siempre se lucha Y sabes, duerme to él por su alma Que no me deja duchar Quiero que es así, y llego de tus manos en ti Ay, eres tan feliz en tu alma, que no sé si no me No llego, no eres pues, y yo que te deseo a morir Y llego, si es la última vez Quiero mucho, puedo esperar, pero me haré mi visión Donde sea, y tómame Quiero que es cuando me amas, y vuelves cada parte de ti Quiero mucho, si es la última vez, que te deseo a morir Quiero mucho, si es la última vez, que te deseo a morir Quiero mucho, si es la última vez, que te deseo a morir Quiero mucho, si es la última vez, que te deseo a morir Quiero mucho, si es la última vez, que te deseo a morir Y pensar que ya lo amas, si es la última vez, que te deseo a morir Quiero mucho, si es la última vez, que te deseo a morir Y no se puede sufrir No te sonre si te digo No te puse Y ancho conmigo, con tu azul Con el brillo de tus gritos ojos negros A un lado me dejó Y pensar que me adorabas Y en mi mente A su lado no puedo nunca me sentí Esas cosas claras de la vida Y sin el beso de tu boca yo perdí Amor de mis amores, amor mío que existe Que no puedo conformarte sin poderte conmigo Amor de mis amores, amor mío que existe No te puse Y no te puse nunca más Amor de mis amores, si me casas, me quedé duele No hay mucha mucha gente No se puede sufrir Y no se puede sufrir No sé que uno te canta a mi sueño Y en una hora me ven y se va Y sufrí Y sufrí, pasó A un mentir en el dolor Y sufrí, pasó Y sufrí, pasó Y sufrí, pasó A un mentir en el dolor Y sufrí, pasó Y sufrí, pasó Y sufrí, pasó ¡Suscríbete al canal!